Velheristas mexicanos estarán actuando del 14 al 20 de diciembre en el Campeonato Mundial Juvenil de la Especialidad, el cual tiene como sede Nueva Zelanda, justa que reúne a los mejores regatistas. El equipo nacional, integrado por ocho atletas, se muestra confiado en hacer un buen papel dentro del Mundial que convoca a 400 velheristas procedentes de 70 naciones como Australia, Japón, China, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, entre otros más. Los atletas nacionales en las distintas disciplinas deportivas se encaminan a la primera estación del ciclo olímpico de Tokio 2020, que será en Barranquilla, Colombia, donde se realizarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los dirigentes en el país esperan conformar, junto con las federaciones, una delegación joven pero con experiencia. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, señaló que las primeras reuniones con las federaciones nacionales comenzarán en enero del próximo año. Se espera que sea esta semana cuando el doble medallista olímpico Germán Sánchez pueda ser operado de su hombro derecho, específicamente el próximo miércoles, aunque no ha recibido el dinero por parte del Seguro Médico de la CONADE para pagar la cirugía. Germán intentará estar presente en el Mundial de Budapest del 2017, pero ante la tardanza en el trámite del Seguro Médico, la desesperación se hace presente en el clavadista, quien será intervenido por el traumatólogo estadounidense Scott Rodeo en Nueva York. La cita con el médico se tiene programada para el miércoles entrante y el jalisciense quiere estar recuperado en unos seis meses para estar presente en el Mundial que será en el mes de julio.